Imagínense esto, Ricky Martin, Thalía y Camilo se confesaron anoche con Chiqui Delgado en el show digital El Break de las 7. Veamos lo que revelaron ahí los artistas, mire. En esta cuarentena he empezado un ejercicio bien interesante, que les pregunto cómo te sientes. Y te contestan bien, yo bien, no es un sentimiento, dime cómo te sientes. Y empezamos a señalar o ponerle significado a la tristeza, la incertidumbre, me siento cansado, me siento feliz. Es importante que los niños sepan diferenciar qué son las emociones. Quiero que me hables de la reina de la casa, de Lucía. ¿Me tiene enamorada Lucía? Cada vez que veo una foto de Lucía. Tiene unos cachetes. Y tiene una mirada tan noble y tan bella. Es noble, pero es guerrera. Una vez que nadie la tocara por meses, yo tuve problemas con mi esposo porque le decía, déjame cambiarla. Y yo decía, no, la voy a cambiar yo. Thalía, tú mencionaste a una persona que obviamente es importantísima en tu vida, pero también importantísima en tu carrera, que es tu mamá. El pasado año, tuvieron un agaño de su ausencia. Y me gustaría saber a mí, porque seguí todo el proceso, te vi a punto de dar a luz, viviendo ese momento. ¿Cómo es tu vida ahora y qué es lo que más extrañas de ella? Pues todos los días como que hay un momento en el cual pienso en ella o hay algo que me recuerda a ella. O de pronto hasta el día de hoy hay momentos en el cual le voy a llamar y agarro. Pero es que ya no hay a quién llamarle. Entonces, sí hay momentos donde, no sé, hoy fue el último día de escuela, ya sabes, online de mis hijos. Mientras está pasando todo esto, todos están tratando de hacer la educación en casa. Entonces, hoy que terminaron quería hablar con mi mamá y decirle, ¡ay, terminaron! ¡Se graduaron! Y pues no, no hay más que mandar el pensamiento y estar conectada con ese ser. Porque también, bueno, yo lo que siento es que uno como esencia no muere. Lo que muere es el cuerpo. Pero yo sí tengo esa fe y esa convicción de que mi madre está viva y está ahí en el reino de Dios. ¿Te hace mucha presión tener a Montaner como suegro, Camilo? Sí, presión. Al contrario, yo descanso tanto en Montaner. Tendría mucha más presión si no fuera porque cuento con él para todo. Y debe ser presión para él, en todo caso, que yo le esté preguntando tantas cosas todo el tiempo. Montaner, mira que voy a hacer esto. ¿Qué opinas de tal? Montaner, tengo una entrevista con tal. ¿Tú qué crees que debo? Montaner, ¿qué me pongo para estos premios? Montaner, ¿me prestas la chaqueta? ¿Por quién comenzamos? Por Ricky, hablando de Lucía, ¿no? Los cachetes de su hija. Y que no dejaba que nadie me tocara y que yo la cambio. Déjame a mí. Eso de cambiar pañales se te dio, Ricky, porque a mí no crees que mucho. Como Tali, fíjate, cuando yo conocí a Thalía, no se separaba su mamá ni un segundo de ella. Yo conocí a Thalía con su mamá y eran, pero de verdad, como dicen, uña y mugre. Estaban pegadas todo, 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 todo el tiempo. Tú te acuerdas que en una ocasión hicimos un programa especial aquí en Despierta América donde ella estuvo con nosotros y mi mamá estaba aquí. Y ella le pidió a mi mamá que si le podía dar un abrazo porque extrañaba los abrazos de su mamá. Eso a mí no se me olvida. Y yo creo que eso no se supera y de verdad que la queremos mucho y estamos con ella. Y bueno, Camilo, hermoso. Y Camilo, ¿cómo te distingue, compadre? Me encanta. Ay, me encanta ese niño. Es lo más tierno. Se ve muy noble. Felicidades a nuestra chica.